Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de febrero de 2022 con horario para la ciudad de méxico aquí vamos para esta primera quincena el primero de febrero aún podremos observar a la luna en su fase de luna nueva desde la superficie de la tierra no podemos verla ya que tiene al sol detrás y al no estar iluminada no puede distinguirse en el cielo de fondo el 8 de febrero la luna estará en su fase de cuarto creciente la cual ocurre cuando la luna yendo de luna nueva a luna llena se ubica entre la tierra y el sol formando un ángulo de 90 grados respecto a la línea tierra sol este 2 de febrero será la conjunción de la luna y júpiter y podrá verse al atardecer por el poniente el 4 de febrero se podrá observar a saturno en conjunción solar y dejará de ser un objeto vespertino para ser un numatutino la última conjunción de esta quincena ocurrirá el 13 de febrero y será entre venus y marte el planeta venus estará al norte de marte en dirección a la constelación de sagitario este 8 de febrero la lluvia de meteoros alfa centauridas alcanzará su máxima tasa observable la cual podría ser de al menos seis meteoros por hora te recomendamos ver la dirección de la constelación del centauro poco antes del amanecer del día 8 el 9 de febrero venus alcanzará su máximo brillo y podrá ser apreciable en la mañana el 11 de febrero la luna alcanzará su apogido es decir estará en su punto más lejano de la tierra sobre su órbita a 404 mil 906 kilómetros el mismo 11 de febrero mercurio estará en dicotomía la mitad del planeta aparecerá iluminada esto en su aparición matutina esto es todo por esta ocasión y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa deseándoles como siempre muchos cielos despejados